En marco del programa Fortalecimiento de la Producción Creativa, una comitiva de la Secretaría de la Economía Creativa, el gobierno de Nicaragua, Unan Managua, delegados del MEFCA, INTUR y docente de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, visitaron a emprendedores de Esteli. El propósito que tenemos es valorar las prácticas productivas que tienen los artesanos, los productores acá en la ciudad de Esteli y conocer un poco también sobre la capacidad instalada, cuántos trabajadores tienen, el nivel de creatividad e innovación, con la finalidad de que ellos puedan desarrollar un producto estrella que vaya a representar culturalmente a Esteli y a la vez que sea un producto estratégico que sea comercializable, con la finalidad de que se vincule también a los circuitos turísticos y de esta manera dinamizar lo que son los diferentes sectores que tienen acá en Esteli. Yo trabajo con Unan Managua y para Unan Managua yo es renta o trabajo con el gobierno. Entonces la idea de este programa de Co-Creamos es para ver un census o ver muchos de los artesanos de Nicaragua y cómo nosotros podemos hacer nuevos productos que representar a la ciudad es una oportunidad con demanda. También hacen una visita in situ, pues verdad, donde a través de las capacitaciones y de todo el manejo, pues verdad, se ha venido desarrollando en los emprendimientos. Entonces también hay que comprobarlo de forma personalizada y andan intercambiando para ver cómo tenemos resultados positivos. El doctor Paul, verdad, él es parte de una iniciativa para la creatividad e innovación desde Michigan, entonces él viene a aportar un poquito desde su experiencia para desarrollar aspectos de creatividad e innovación. Cada uno de ellos elaboran productos únicos en el mercado, esperan ser parte de esta estrategia para seguir aportando al desarrollo de la economía creativa. Muy bien, sí, claro, con lo que andan haciendo ellos es una cosa de, mejor dicho, para darles más, un apoyo para lo que es la artesanía, ¿ves? Y entonces está bien, bienvenido la gente que vino aquí a visitar. La visita es buena porque así vamos a conocer nuestro trabajo y lo que se hace aquí en la ciudad es elige. Porque muchas veces uno piensa que la artesanía se hace fuera del casco urbano, pero sí tenemos un lugar aquí en la Casa de Cultura donde hacemos este tipo de trabajo, que son los mosaicos de tusa, además de otra variedad de productos también. Les mostré lo que hago acá, lo que es la bota, la montura, lo que es lo que se ocupa, pues la montura, la bota, las albardas para los productores y todo, pues que es lo que más tiene el mercadeo bastante. Esto permitirá fortalecer el trabajo de cada emprendedor, serán parte de talleres importantes. En Noticias del Cierre, Tatiana Ruiz.